Porque pues hay muchas personas que dicen que lo que está en el apocalipsis ya sucedió y que ya pasó en la historia. Vamos a mostrar que nada de esto ha sucedido. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, en Suecia, se dictaminó, se llegó a la conclusión que casi después de 6.000 años de historia, el ser humano ha tenido solamente 25 años de paz. De 6.000 años de historia aproximados, 25 años de paz. O sea, la historia del mundo son guerras continuas, golpes de Estado, revoluciones, porque el ser humano está descompuesto. El ser humano no es una persona normal, es una persona afectada por un virus espiritual que se llama pecado. William Shakespeare le llamó el defecto trágico, el marxismo le llama la lucha de clases, la psicología, el medio ambiente, etcétera, etcétera. La Biblia le llama pecado. Ahora bien, las primeras guerras mundiales, siempre había conflictos, se dieron hasta el siglo pasado. La primera y la segunda guerra mundial, 1914, 1918, la primera, 1939 y el 45, la segunda guerra mundial. Y de ahí viene una época que se llamó la Guerra Fría, el siglo XX, y ahora entramos al siglo XXI, donde Putin se levanta en Rusia a partir de este siglo y comienza el conflicto otra vez entre Estados Unidos y entre Rusia. Porque hubo un conflicto verbal, se podía llamar una guerra fría entre China y Estados Unidos, cuando el presidente Trump comenzó a pelearse con Xi Jinping de China para decirle, bueno, pues es que no te puedes tú aprovechar de todo el comercio, ya han invadido Estados Unidos con el comercio, hay zapatos chinos, hay huaraches chinos, todo es chino ya en Estados Unidos, y tenía que contrarrestar al presidente Trump esta invasión china comercial, cosa que tampoco le gustó a China. Pero cuando entra ya Putin y cuando entra la administración Biden, se hace el conflicto mucho, mucho más cerrado, porque el partido demócrata en Estados Unidos, estamos viendo las cosas como son, si ya no estoy diciendo a favor de los republicanos, a favor de los demócratas, estamos examinando de una forma fría la situación. Porque cuando los medios de comunicación intervienen, ellos sí, ¿verdad?, hacen un prosilitismo impresionante por los demócratas. Porque los medios de comunicación están controlados completamente por la izquierda. Entonces, viendo fríamente esta situación, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Estados Unidos quiere avanzar y promover y motivar a la OTAN, a la organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se fundó en el siglo pasado, que es el ejército de Europa, para que arme a Ucrania, pues entonces explotó Putin y tenemos esta guerra. Sin embargo, desde que vino ahora el 7 de octubre del siglo pasado, con esta invasión del grupo terrorista Hamas, se incendió mala situación en el Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos desde 1945 ha sido bendecido por Dios, porque ha protegido, ayudado a la nación de Israel hasta esta última administración. Ahora esta administración tiene ya dos partidos. Diz que manda soldados y manda al secretario de la defensa de Israel, pero al mismo tiempo tiene la mano izquierda y sigue continuando sosteniendo a Irán, concediéndole cosas, ¿verdad?, que el expresidente Obama le descongeló cuando Trump había congelado más de 6 billones de dólares para que no continuaran con las centrifugadoras. Y ahora tampoco, ahora le está recortando las armas a Israel. Entonces, tú no puedes servir a dos amos, Jesucristo dijo, porque vas a quedar mal con ninguno. Y así está el mundo. Queremos servir al diablo y queremos servir a Dios. Dios, dice en el Antiguo Testamento, me honran de la boca para afuera, porque siguen a sus dioses. Entonces, es la tendencia humana también, querer quedar bien con todos, porque no hay convicciones. Me voy a poner la camiseta de la América o me voy a poner la camiseta de las chivas. Tú no puedes tener la mitad de la América y la mitad de las chivas. Tú tienes que decir, yo soy así, y así la integridad es como se define. Entonces, ahora estamos en un mundo donde ya comenzó a hablarse de la guerra nuclear, Putin ha hablado varias veces de la guerra nuclear, y vamos a abordar este tema. La guerra nuclear no va a suceder hasta la Tercera Guerra Mundial. Antes va a haber guerras, y van a continuar las guerras. El cuarto sello, Apocalipsis 6, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Pero ahora vamos a ver a continuación que la Tercera Guerra Mundial se inicia precisamente con la invasión de los ejércitos del mundo en Armagedón. Jesús dijo, ¿verdad?, en Mateo 24, habrá guerras. O sea, esto es inevitable. Mientras la condición del hombre sea de pecado, las guerras no van a terminar. Y desgraciadamente, muchas veces hay guerras necesarias, como la Segunda Guerra Mundial, para evitar que se expandiera o se propagara el nazismo. Y ahora, pues, esta guerra tan controversial también de Ucrania, hay una desinformación impresionante por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque apoyan diferentes ángulos, y lo otro lo desaprueban, dependiendo los prejuicios políticos, económicos, principalmente, que existan dentro de las personas que escriben, las personas que propagan, las personas que filman, etcétera, etcétera. Y cuando vemos la realidad en la guerra de Ucrania, bueno, del siglo pasado, en el Pacto de Varsovia, claramente cuando acabó el comunismo, Gorbachev le pidió a la OTAN que, por el amor de Dios, no fueran a avanzar hacia el norte ni fueran a continuar extendiendo la OTAN en otras naciones, principalmente Ucrania. Porque es como si llegara aquí a México, llegara a México Rusia o Irán, pues Estados Unidos no se iba a caer con los brazos cruzados. Que fue lo que hizo Kennedy cuando vio que pusieron misiles en Cuba. Entonces, aprovechando esto, ahora con esta administración que hubo en Estados Unidos, esta última administración, pues movió a la OTAN, ¿verdad?, para que avanzaran. Putin se enoja porque está viendo que van a poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú. Pues él tenía que rodear con 150 mil soldados al principio. Así comenzó todo, recordemos. Él no inició aventando bombas. Él comenzó a rodear la frontera para decirles, por favor, no se metan a Ucrania porque no voy a permitir que pongan misiles apuntando aquí a Moscú. Lo hicieron. Entonces, ahí se desató esto. El presidente Biden comenzó a motivar a la OTAN a que siguieran mandando a Ucrania armas, etcétera, etcétera. Vino una devastación impresionante, como tú dices, muertes de miles de civiles, de soldados también. Y después, posteriormente, pues ya vino la reducción del gas a Europa por parte de Putin. Y ahorita, pues, es un conflicto que ha crecido. Es un cerillo que se prendió en un bosque y que ha incendiado casi Europa. Entonces, estas son las razones muchas veces de las guerras, el pecado, la tendencia que tenemos de conquistar y de controlar a los demás. Esto no va a tener un fin muy agradable para nadie. Las guerras producen muerte, la muerte de devastación, ¿verdad? Hambre es como... Estamos viendo que el mundo se va acercando ya a la culminación de este egoísmo, este afán de control. Lo dice Santiago capítulo 4 en la Biblia, el apóstol Santiago, que era, por cierto, hermano de Jesús. ¿De dónde vienen las guerras? Él hace la pregunta. Y él lo dice en Santiago 4, versículo 1 y 2, de nuestras pasiones. O sea, dentro del ser humano hay esa tendencia siempre de gobernar. Vean, pongamos dos niños. Ayer que mi esposo y yo veníamos caminando en el aeropuerto, vimos a dos niños lindos de dos años y ninguno se conocía. Uno lo trae una familia y otro familia. Es un ejemplo, pero clásico. Y de repente los dos niños se corrieron, no se conocían y corrieron los dos en contra. Se querían presentar uno al otro y le dije a mi esposa, ahorita qué lindos, ¿verdad? Y se encontraron. Pero dales un juguete uno a uno y el otro al otro y en diez minutos se van a pelear. O sea, vemos la tendencia de los niños ya, la que tiene el ser humano. A los diez minutos yo quiero ese juguete, no dame el mío. Entonces, hay esta tendencia en el ser humano y esto no se va a acabar hasta que Jesucristo regrese. Desde que comenzó el ataque del 7 de octubre, pues nos dimos cuenta de una forma descomunal, de una forma arbitraria, de una forma irracional. Nunca en el mundo había pasado que entra alguien a una nación, matan a más de 1.200, en proporción eran como 30.000 si fuera a Estados Unidos con la población que tiene Israel. Se llevan secuestrados a más de 250, 300 personas y el mundo se pone en contra de la nación que fue invadida, que le quitaron los rehenes y comienzan a votar a favor de la nación invasora. O sea, esto jamás había sucedido. ¿Por qué sucedió? Porque eran judíos. Esa es la respuesta. Porque eran judíos. Solamente a este pueblo les sucede esto. O sea, hay un antisemitismo, un odio impresionante, irracional, porque vuelvo a repetir, esto es ilógico, es irracional, pero precisamente por el hecho de que son judíos vino este ataque mundial hasta de las universidades. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta. Pues porque detrás hay una agenda espiritual, satánica, antisemita, con el propósito de destruir la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación a que Dios escogió para que a través de ellos se propagara los propósitos, el plan que tenía Dios para el mundo, para vencer al mundo, sus leyes se las dio Dios, los pactos se los dio Dios a Israel. Es lógico entonces que Satanás está enojadísimo desde el principio y se fue desde el principio de la historia a destruir esta nación que iba a propagar el conocimiento de Dios. Baja Dios en la persona de Jesucristo y lo crucifican. O sea, nada de esto es una coincidencia. Todo esto corresponde a una agenda satánica global que está en acción y que va a agravar la situación y esto se va a manifestar cada vez de una manera mucho más corrompida.